Parece ser que nos encontramos Sorprendidos sin hablar Perder, perder recuerdo en otro Intentando regresar Como dos fuerzas opuestas Unidas al final El instante previo De lo que vendrá De lo que vendrá De lo que vendrá De lo que vendrá Ah, ah, abriste el juego y de nada sirve Lo ideal Porque nada nos promete tanto Como un pensamiento sin actuar Silencios que hay entre palabras Se desprende vibrando nuestra atención Miradas que a veces obviamos Pero en algún lado Vibrarán Vestís, crees, sentís La idea es una Y solo de insistir La idea es una Tantas veces que decimos Que esto, esto ya pasó Respondiendo señas viejas Que hubiéramos olvidado Si eres cierto o no Si eres cierto o no No dirás Esas palabras Que nos acerquen Al error Si eres cierto o no Si siento Si siento Así es, crees, sentís Decís, crees, sentís Que nos acerquen Que nos acerquen Que nos acerquen